Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Paginando sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Ver a anillo en la cuna, bebé, campana de bebé